Hola que tal mi gente, como estan? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro y mas Como bien lo puedes leer en el titulo, en este video te voy a enseñar o te voy a dar consejos o razones por las que tu celular dice que esta mojado o porque no recibe la carga Porque dice que tu celular esta mojado, porque esta húmedo, por varias razones Esto suele pasar por dos situaciones, o porque el cargador NC, o sea tu cargador Lightning o USB tipo C, están húmedos O el puerto de carga de tu celular también puede ser que este húmedo Hay varias formas de solucionar esto, pero para solucionarlo primero hay que encontrar la problemática Yo por ejemplo, me suele pasar cuando mi celular tiene humedad por condensación Quiere decir que cuando yo paso mucho tiempo con mi celular dentro del aire acondicionado, por ejemplo donde yo duermo Hay un aire acondicionado que queda justamente frente a frente a donde yo pongo el celular para dormir en las noches Cada mañana el celular amanece un poquito húmedo, aparece la pantalla como si tuvieran gotas de agua Que es la condensación del aire acondicionado, también cuando yo voy en el carro, el celular, cuando voy mucho tiempo en viajes largos La condensación del aire acondicionado hace que todo eso se llene de humedad, incluyendo las bocinas también y el puerto Lightning de carga Cosa de que cuando detecta que está muy húmedo o muy frío, sale el mensaje de que se detectó líquido en el conector Y por esta razón no puede recibir la carga, es por seguridad Tienes que asegurarte bien de ver tus puertos Lightning o USB tipo C dependiendo de que iPhone tengas Tienes que asegurarte de que esté seco, obviamente vas a tomar un papel toalla y vas a tratar de secarlo con un palito o con algo que entre Pero teniendo mucho cuidado que no sea muy abrasivo Como puedes ver este iPhone que yo tengo aquí arriba está destapado, es para fines de modelo También por aquí adentro puede ser que la condensación del frío entre y por eso detecta como que tiene agua Obviamente no vas a desarmar tu celular para eso, simplemente lo vas a apagar Tienes que hacer esto con el celular apagado y dejarlo secar si puedes utilizar un blower de pelo o un secador de pelo Pero mientras el celular esté apagado, para que esto lo puedas hacer bien tiene que estar el celular apagado No lo puedes hacer con el celular encendido ni recibiendo energía de ninguna índole Una vez hayas secado correctamente con el celular, apagado los puertos o el puerto de carga de tu celular También tienes que asegurarte de que tu cable Lightning o tipo C esté totalmente seco En este caso el Lightning tiene los pines así descubiertos por afuera Obviamente tú puedes fácilmente secarlo con un papel toalla Y también asegúrate de que esta parte también esté seca porque puede detectar que está mojado de esta parte En el caso de que tu cable o tu iPhone sea de conexión tipo C, a diferencia de Lightning el tipo C tiene los pines adentro Y por tal razón no los puedes ver así a simple vista Entonces trata de hacer lo mismo que hiciste con el puerto del iPhone Que es introducir algo seco para que puedas, como puedes ver se parecen mucho y son muy similares Trata de hacer lo mismo sin el cable estar conectado Trata de limpiarlo bien ya sea con el secador de pelo o con un papel toalla que esté totalmente seco Una vez hayas hecho todo esto, entonces ahí procedes a conectar el celular a ver si deja de salir el mensaje Si el mensaje de que tu celular o el cable está mojado, se detectó líquido, sigue saliendo en tu pantalla Entonces ya creo que debes acudir a un centro de reparación de celulares para que lo puedas abrir y secar por dentro Ya que puede estar muy mojado, quizás no estés enterado o no sepas de que tu celular se cayó en el agua en algún momento o lo que sea Pero esa puede ser la razón que está demasiado mojado por dentro y por eso no carga Si hiciste la limpieza superficial, como ya te dije, limpiando por aquí afuera, entrándole un pequeño palito no abrasivo Al conector mientras el celular esté apagado, también al cable y también a la otra punta del cable Entonces tu problema está en el interior del celular Pero siempre ten presente lo que ya te había dicho, la condensación del frío suele hacer que esto suceda O sea, cuando hay mucho ambiente de frío, el aire acondicionado condensa, mucha humedad en el exterior El cambio de temperatura hace que nuestro celular se humedezca en los puertos, por lo menos en las áreas superficiales Ya si llega a pasar a nivel interior es porque ha habido mucha condensación o porque tu celular fue sumergido en agua Así que nada, espero que te haya servido este video, déjame saber en los comentarios si así fue Sigue los pasos para que puedas lograr cargar tu celular bien Y no te olvides de suscribirte para que no te pierdas más videos como este